He dicho que tengo una fiesta y no tengo una fiesta, sino que está mis hijos, está mi familia ahí. Me puedes preguntarle al señor. Gracias, muy amable. Valeria, ¿qué tal? Ahora sí ha casado formalmente el esposo de Belin Vela, en este caso. Bueno, las autoridades serenazgo llegando porque al parecer de repente alguien de su edificio, el edificio del lado, porque Buya no se sentía. Esta es la segunda vez que llega nuevamente. Llega la gente y ya se había cambiado de vestido, se había puesto un vestido corto, estraples, ¿no? Que resaltaba su figura, ¿no? Ella dice que son naturales. El trasero que estamos viendo ya dice que es natural, ¿no? Producto del ejercicio que hace diariamente. Bueno, ahí está con el esposo, están, no sé quiénes son, los familiares mirando, porque llegaba más gente al departamento. Y seguramente los vecinos volvieron a llamar al serenazgo. El serenazgo volvió a aparecerse junto con un policía, a aparecerse en la puerta. Y ella volvió a bajar a tener que hablar con todos ellos, ¿no? Belin, ¿qué tal? Disculpa, ¿qué pasó con las autoridades? No, pregúntale al serenazgo que están oferendo. Esa es que alguien se ha quejado, ¿no? Porque como están viendo que entra gente, pero están viniendo solamente a saludarnos, pero ya se están viendo. No tengo reunión social, mis hijos se acaban de ir, todos se acaban de ir. Así que tranquilo, el serenazgo ha visto. Gracias. Pero, ¿cómo se llama cuando tú te casas y la gente va a saludarte? Por lo menos a que, a darte un abrazo, a hacer un brindis contigo y en tu edificio tú vas viendo que la gente entra y entra y entra y no para adentrar. ¿Eso qué se llama? Se llama reunión, ¿no? ¿O qué piensas que están haciendo? Que están rezando ahí en el... Igual, está prohibido todo. Está en estos momentos prohibido los aforos en lugares amplios, tienen un porcentaje de asistencia. Entonces, están prohibidos y, bueno, está bien. Cuando uno se casa, uno tiene un evento de esta naturaleza, uno quiere estar con sus amigos y con su familia. Por supuesto, claro que sí. Pero las épocas de pandemia han hecho que, digamos, tengamos otras maneras de celebrar nuestros eventos, vía Zoom, por ejemplo, que no es lo mismo, pero es la manera de repente más sana, es lo que nos dicen las autoridades. ¡Gracias!